Nuestra comunidad lidera la oferta turística de Semana Santa a nivel nacional con 22 declaraciones de interés turístico, 8 de ellas a nivel internacional, 5 nacional y 9 regional. María José Fagarcía Cirac y el presidente de la Junta de Cofradías han presentado esta Semana de Pasión a agentes turísticos y medios de comunicación que se celebra del 12 al 22 de abril. Junto a las Juntas de Cofradías diseñamos diferentes acciones promocionales con el objetivo de trasladar un mensaje conjunto de nuestra Semana Santa, un conjunto verdaderamente único e inigualable en España, una propuesta de comunidad. Estas acciones promocionales han llevado la Semana Santa castellano y leonesa a nueve países y seis comunidades autónomas. La Semana Santa de Castilla y León ha estado presente en diferentes ferias turísticas de referencia internacional, como las de Gante y Viena durante el pasado mes de febrero y del 6 al 10 de marzo en la Feria de Berlín, Alemania, una de las más importantes del mundo. A nivel nacional nuestra promoción se centra en mercados consolidados y de proximidad, como Madrid, que hoy nos acoge y que es nuestro principal referente a nivel promocional, nuestro mercado prioritario en Castilla y León. En 2018, más de 1.800.000 madrileños visitaron Castilla y León.